Hola amigos, bueno, pues en este vídeo voy a hablar sobre los premios, es una de las preguntas más recurrentes que me hacéis en el canal que le doy de premio a Twist y bueno, voy a hacer un experimento con vosotros para explicaros cómo tenéis que elegir el premio que dará a vuestros loros Hola Hola Muy bien Bueno, esto que acaba de pasar es algo que no os puede pasar con un premio Le he pedido a Twist que diga hola, él ha dicho hola y le he ofrecido un premio que no le interesa, es un poco de pienso Voy a repetirlo Hola Hola Lo que le acabo de dar de premio es un poco de almendra A Twist le interesan las almendras bastante y el pienso muy poco Si yo insisto en darle como premio pienso, acabará no haciéndome caso Es súper importante que encontréis un premio que le merezca la pena a vuestro pájaro Idealmente una vez que encontréis el premio que él prefiere y que lo tengáis más o menos entrenado en las cosas que queréis que haga Podéis darle premios aleatoriamente para que él nunca sepa lo que le va a tocar Pero es importante que siempre sepáis que es lo que le gusta más para pedirle aquellas cosas más difíciles ¡Hola! ¡Hola! Muy bien Bueno, entonces, para descubrir qué premio es el que más le gusta a vuestros loros Yo voy a hacer el experimento aquí con vosotros con Twist, no lo he hecho nunca, la verdad es que le doy almendras porque he ido viendo que es lo que más le gusta Pero este es un truco que he aprendido de mi canal preferido sobre entrenamiento de loros Que se llama Bird Tricks, para los que habléis inglés, os lo recomiendo encarecidamente Es lo mejor que hay en internet sobre entrenamiento de loros ¡Hola! ¡Hola! Muy bien Entonces, consiste en lo siguiente Como veis, en esta mesa hay cinco montoncitos Estos son pipas de calabaza Estos son avellanas Estos son nueces Estos son pistachos Y estos son almendras Twist está deseando tirarse por ellas Bueno, yo lo he machacado todo con un mortero Para los que no sepáis, los que no sepáis lo que es un mortero Eso es un mortero Porque los premios Otra cosa importante es que tienen que ser pequeños Los premios tienen que comérselos rápido Y tienen que ser muy chiquititos Porque si se hartan de premios rápidamente Pues entonces ya no puedes entrenar más Tienen que ser muy chiquititos Las almendras, yo las doy en laminitas Todo lo demás He machacado y doy premios pequeñitos Entonces, el experimento consiste en poner varias montañitas De cosas que podáis usar como premios Poner a vuestros loros en el centro de esas montañitas Y ver en qué orden se comen esos premios O sea que Vamos a poner la cámara aquí Y vamos a ver Qué hace twist Bueno, ese primer montoncito que está comiendo Son nueces Creo que me he pasado en la cantidad Tenía que haber puesto menos Bueno, ese segundo monton Son las avellanas Esas son las pipas de calabaza Bueno, las pipas de calabaza Realmente no le han interesado ¿No haces ya avellanas entonces? ¿Y las almendras qué? ¿No te gustan? ¿Y los pitachos? Bueno, veréis que en vez de seguir con las pipas de calabaza Que tiene bastantes ahí Con las almendras y con los pistachos Vuelve A por las miguitas que le quedan de nueces Que son muy pocas Esto es lo que le gustan las nueces Esto es un hallazgo súper importante Porque ya sé que cuando le quiera dar un súper premio Por algo fantástico que haya hecho Lo que tengo que hacer es darle una nuez Bueno, un trocito de minuto de más Bueno, ahora he ido a por sus almendras Que son su premio habitual Bueno, estoy aquí Gracias. Gracias. Bueno, las amigas no ha dejado ni una limita. Sin embargo, los pistachos no los ha probado. Eso está muy bien, porque mi preferido son los pistachos. ¿Me los dejas todos para mí? Ahora se está animando a probarlos. A lo mejor el color le echaba un poco para atrás. Gracias. 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 Bueno, me doy cuenta que el pistacho tiene un problema muy grande y es que tarda muchísimo en masticarlo. O sea, que eso no es un premio muy útil, porque como os digo, los premios es importante que los coman rápido. Que sea pequeño, que lo coma rápido, que le compense para seguir entrenando. Bueno, pistachos no. Bueno, otra cosa importante de los premios es que el premio tiene que ser algo excepcional, que le deis solo vosotros y solo para entrenar. Los premios no deben estar mezclados con su comida, o sea, no los deben recibir con su comida habitual. Tiene que ser una cosa que tienen, pues eso, como premio, como compensación por haber hecho algo. Y tienen que estar con ganas de, con ganas de recibirlo. Por eso no lo podéis mezclar con su comida ni dárselo gratis, por así decirlo. Bueno, pues resumiendo este asunto de los premios. Deberían... Vuestros loros deberían comer. Por la mañana, verduras. Ya sabéis que yo hago una mezcla de verduras cortadas muy pequeñitas. Que congelo y le doy todos los días su ración. Y por la tarde o por la noche, su ración de pienso. Pienso específico para loros de la especie, el mejor que podáis encontrar. Y después, los premios no mezclados con su comida, solo para entrenar trozos muy chiquititos. Que coman rápido, que le merezca la pena y sobre todo que sean algo que les guste mucho. Por eso, si a vuestros loros no les gustan los frutos secos o las semillas, por ejemplo, el panizo, en el caso de los loros más pequeñitos, pues podéis probar con trozos de fruta. Cuando Swiss era pequeño, que todavía los frutos secos le costaba comerlos, pues yo le entrenaba con trozos de mango, por ejemplo, o trozos de manzana, cortados muy chiquititos. También podéis dar como premio, probar como premio, pues un pienso que les guste mucho, pero también bolas chiquititas. Cualquier cosa que se os ocurra. Y muy importante, por favor, evitar alimentos tóxicos para vuestros loros. Los loros no pueden comer chocolate, es letal para ellos. No pueden comer aguacate, berenjena, cebolla, el tomate tampoco es bueno. Nada que tenga sal ni azúcar. Los loros no pueden comer comida de humanos. Entonces, su ración diaria de verduras, su ración diaria de pienso y sus premios por haber trabajado muy bien. Para Swiss, ya sabemos, nueces, avellanas y almendras. Nada de pifas de la lavaja y nada de pistachos. Besos, de los como yo. Bueno, pues, ¿qué os venía a decir adiós? Pues adiós, amigos. Hasta pronto. Hola. Hola. Muy bien. Un saludo especial para Bruno González de Buenos Aires, que me pidió que le saludara en el siguiente vídeo. Gracias por tu interés. Gracias.